Oh familia, la novia de Tony Costa anda hablando de más, dejando saber a todos sus intimidades, pero también tirando indirectas a Adamari López. Ya saben igual cómo hace Adamari y a Tony en las redes sociales. Bueno, ahora que Tony pidió respeto para su alma gemelita, Evelyn le está echando todo, pero todo a la basura. Si quieres saber cómo, por qué, si quieres saber todos los detalles, pues stay tuned porque esto está que arde. Hola mis llamitas encendidas, soy Tamiko, poniéndole opinión a lo trending del espectáculo. Sí familia, drama, sarcasmo, sátira, chistes, carcajadas entre hermanas, todo lo que es neón, todo lo que es trending topic encontrarás aquí en el canal de Carol Tamiko. Oh my gosh. El romance entre Tony Costa y Evelyn Beltrán sigue dándote que hablar familiar. Aunque Tony se encuentra en la casa de los famosos, es como si estuviera fuera, en the real world, porque su relación está trending como cada semana. Estoy segura de que han escuchado sobre cómo Evelyn conoció a Laia, que dijo que estaba entre lágrimas porque jamás imaginó su reacción y que hablaron por FaceTime. Ya saben de qué se trata la conejita. Le puse que era de parte de su papá, pero Tony le dijo que no había sido de parte de él, sino de la amiga especial de papi y la nena le dice que ella me quería dar las gracias. Ella estaba súper contenta, súper agradecida, fue cuando hablamos con FaceTime. Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé la reacción de la nena. Ella me dio las gracias, me dijo que era su color favorito, que le había sentido el corazoncito. Nos ponemos a hablar en inglés, me dijo que era su favorito y que muchas gracias. Además, Tony confesó en la casa de los famosos que rompió el acuerdo que tenía con Adamari sobre cómo a Laia iba a conocer a su novia. Todo vino por un conejito que Evelyn le regala a Laia. A Laia se moría de la alegría. ¡Y esto, papi! ¡Y esto qué es! ¡Qué bonito! Una delicadeza que lo agarra, lo abre. ¡Uy! Lo voy a cuidar siempre y no voy a dejar que nadie lo toque. ¡Es mi favorito! Y lo lee y empieza a leerlo. Esto, lo otro, ¡pum! ¿Quién se lo regala? Ella puso que se lo regalaba yo. Y entonces dice, papi, gracias. Y yo digo, a mí no me da las gracias. Digo, es la amiga de papi quien te lo regala. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Y yo digo, Evelyn. Y digo, ¿quieres que la llamemos para que la agradezcas? Sí. ¡Ay, qué no sé! Yo le aviso, prepárate, que te voy a llamar. ¡Ay, qué herida! Prepárate, que te voy a llamar. A aquella, yo sé que el día que se conozcan, van a hacer un buen día. Pero lo has hecho muy bien. Bueno, lo nuevo en el mundo de entretenimiento sobre las amas gemelitas es que Evelyn hizo un Q&A, o sea, preguntas y respuestas en Instagram. Y en mi opinión, la novia de Tony anda hablando de más porque dejó ir respuestas revelando sus intimidades, pero a la vez tirando hate a Adamari López. Aunque los fans de Adamari hicieron lo mismo a Evelyn, tratando de menospreciarla con las preguntas que hicieron, en mi opinión, supo cómo defenderse. Sin embargo, creo que está echando a la basura el respeto que Tony pidió para ella mientras está en la casa de los famosos. Ya verán. La primera pregunta fue más como un mensaje para ella y Tony. Solo quiero decirte que Tony y tú hacen una hermosa pareja. Muchas bendiciones. Y ella contestó, muchas gracias. La segunda pregunta fue, ¿cuál es tu segundo nombre? Y ella respondió, Alicia, como mi abuelita. Luego, una cibernauta preguntó, ¿cuántos años tiene Tony? A que Evelyn contestó, 38 años. Y aquí es donde las cosas empiezan a calentar porque fue una crítica y no una pregunta. Y dice, subes más cosas con tu bebé que con Tony. Los hijos son lo más importante. Y la novia de Tony respondió, no miden el amor que le tengo a las personas importantes en mi vida solo porque no subo historias. Recuerden, lo que pasa en social media es solamente el 3% de lo que pasa en nuestras vidas realmente. Pero claro que sí. Bendiciones. Y si amigas, el 3% es un número variable ya que todo depende de cuántas horas dedicas a las fotos, videos y los mensajes que mandas a través de su cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, etc. También dicen que la estadística es la primera de las ciencias inexactas. Just saying. Después, una persona le preguntó, ¿extrañas a Tony? Y Evelyn contestó, lo extraño mucho, mucho. Pero él me manda señales que solamente él y yo conocemos y me tiene presente a todo momento sin tener que decir una palabra. Uno es cuando se toca las pulseras que los dos tenemos. Pues ya no es un secreto porque le dijiste a todos cuál era la señal. Ay, Dios mío. La próxima historia en su cuenta de Instagram fue un pedido. Una foto o video de ti y de Tony que no hemos visto aún. Postata, eres preciosa. Y Evelyn subió un video con el siguiente mensaje para que se rían un rato. Luego le preguntaron, ¿alguna frase que te identifique? Y Evelyn contestó con el tatuaje que está en su espalda. Sé paciente. Todo te llega en el momento justo. La razón de esta frase es porque en estos últimos meses yo aprendí a ser paciente. Algo que jamás había hecho hasta ahora. La próxima pregunta es, ¿cómo te sientes luego de la separación de Tony por ir a la casa? Evelyn dio esta respuesta. Un día como hoy, hace ya casi tres semanas, nos despedimos. Él es un hombre de sueños y metas y yo, desde que lo conocí, siempre lo apoyo en todos los proyectos que quiere hacer. Si es difícil estar lejos de él, sin ningún tipo de comunicación, pero ver que toda la gente lo está conociendo me llene de orgullo. Es su momento de brillar y poco a poco lo está haciendo. Lo que ustedes ven cada día, así es Antonio. También le preguntaron si le han tirado hit alguna vez y ella contestó, Todos los días, pero yo soy feliz. La gente infeliz da lo que tiene en su corazón. La gente feliz señala lo que los infelices tienen en sus corazones. I get it. Ahora lo entiendo. Y la próxima pregunta fue, ¿Qué cosa admiras de una persona? Bendiciones, te adoro. Y la novia de Tony respondió, La humildad y cómo trata a las personas. Creo que dejó la mejor pregunta para el final para poder darle a esta persona una muestra de su propia medicina. Y dice, ¿Por qué tantas cirugías a tan corta edad? Y Evelyn dio esa respuesta tan clara y honesta. Con un poco de cercano. La gente es ignorante. Déjenme te explico mis miles de cirugías. Me reducí los senos porque era una 40H. Y la espalda me dolía. Era una necesidad. Me hice la Lipo 360. A mí no me quita el sueño ser honesto sobre lo que me hago. Y siempre compartiré lo que me haga. Porque jamás sabes quién se siente como tú. Y no sepas a dónde ir. Aquí está mi cirujano. Como ya lo expliqué mil veces, el cuerpo después de una cirugía necesita sus cuidados. Así que me la paso en el gimnasio muchas veces a la semana. Y si quieres, aquí está mi entrenador. Ok, gracias. No creo que la persona que hizo esa pregunta esperaba esa respuesta. Básicamente le dijo que necesita un Lipo y un entrenador. Pero creo también que esa respuesta fue como una indirecta a Adamaris en decir que no me quita el sueño ser honesto sobre lo que hago y siempre compartiré lo que haga. Pero ahora les hago esta pregunta. ¿Crees que Adamaris fue honesta sobre el balón gástrico? ¿O fue Olga Tañón quien reveló que Adamaris López no perdió el peso con solo ejercicio y dieta? Pues ahora haría sentido el por qué Evelyn agregó que el cuerpo después de una cirugía necesita sus cuidados. Así que me la paso en el gimnasio muchas veces a la semana. Bueno familia Litt, ahora que di mi opinión, quiero saber la tuya. ¿Qué opinas sobre las respuestas que Evelyn dio en su Q&A? ¿Crees que Evelyn sabe defenderse sola? ¿Que sabe dar cachetadas de guante blanco a sus haters? ¿Crees que Evelyn tiró una indirecta a Adamaris por supuestamente mentir como perdió sus libras de más? Déjeme saber en la sección de los comentarios. No se vayan antes de dar like al video, suscríbete y marca la campana para recibir las notificaciones de nuestros videos. Y recuerda que la mejor, la mejor manera de apoyar a tus hermanas Carol y Tamiko es compartiendo nuestros videos en tus redes sociales. Bueno, escogí esos dos videos para ti. Échales un vistazo. You won't regret it. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!